Nos informa que había una explosión en la carrera 23 con calle 47, al parecer un vehículo transportaba dos cilindros de oxígeno y acetileno dentro del vehículo particular, el cual presenta una fuga y en el momento que el señor se da cuenta que tiene la fuga se para el vehículo intenta cerrar el cilindro y en ese momento explota, hace una explosión afectando su vehículo, dos locales comerciales y resulta lesionado con quemaduras en el 35% de su cuerpo.